Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Pues ha lanzado la contraofensiva, todo parece indicar ya, Ucrania, 15 ataques, dice Rusia, todos repelidos, con éxito de las tropas rusas y además dos drones que han caído en territorio ruso que han hecho cortar la carretera entre Moscú y la frontera ucraniana. Ofensiva lanzada, anunciada además por Zelensky en Wall Street Journal este sábado domingo, en esa edición de fin de semana, ¿cómo están las posiciones justo en el inicio de la contraofensiva? ¿Tiene opciones de éxito Ucrania en este entorno? Hombre, cuando se anuncia una ofensiva casi de manera premeditada y se elimina el factor sorpresa, que desde hace tiempo se estaba un poco especulando, pues desde luego elimina gran parte de las opciones que se pudieran tener. Sí que es cierto que tarde o temprano las presiones internacionales ya le obligaban a Ucrania a que o desarrollase la ofensiva o pasase ya directamente a entablar negociaciones de paz. Todavía tenía ese cartucho, más de 60.000 hombres entrenados por los países OTAN y desde luego un nuevo armamento blindado y ya esa cierta cobertura aérea fundamental para intentar destruir las baterías artilleras y sobre todo las zonas de concentración, un poco de municionamiento que pueda alimentar desde luego la primera línea de frente ruso. Así que tenía esas opciones y se ve que claramente ha decidido optar y gastar un poco esa carta. También hay que tener en cuenta que los rusos ya estaban desde hace meses en una expectativa defensiva, habían tenido aquella movilización de 300.000 hombres que han procurado no gastarlos, mantenerlos desde luego en un profundo entrenamiento y reforzar desde luego sus líneas de frente y ganando tiempo gastando lo que han sido, bueno, lo que hemos visto un poco todos los contingentes del grupo Wagner, sobre todo en la batalla urbana de Bakhmut. En ese ámbito los rusos han estado expectando un poco esas cualidades defensivas en las cuales desde luego el que ataca siempre tiene que tener una mayor potencia de fuego, un mayor número de gente y el que está en posiciones defensivas, bueno, siempre dispone de una mejor situación un poco para poder defenderse y desde luego incrementar las bajas del enemigo, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues lo único que estamos viendo es que el posible, el resultado un poco que pueda tener esta ofensiva, pues si fracasa, si no se desliza hacia una victoria clara o defensiva o desde luego de ruptura del frente por parte de las tropas ucranianas, sí que va a producir un bloque, un estatus quo que pueda abrir desde luego, bueno, pues la situación a unas negociaciones. En el caso de un declive de uno de los dos bandos, desde luego ya sería una situación de paz en la cual desde luego uno de los bandos pues estaría claramente derrotado, ¿no? Así que estamos un poco en el impas, pero bueno, de momento la gente que tenga más información de los datos militares podrán decirnos más, la situación de un estatus quo y la eliminación de una posible, se puede decir solución militar, abriría desde luego la apertura a unas negociaciones. José Luis, en este momento debe tener un dilema Rusia, que es el de defender fronteras o defender los territorios en territorio ucraniano, es decir, defender toda la zona del Donbass o defender toda la frontera. ¿O tiene suficiente cuerpo Rusia para hacer las dos cosas a la vez? Hombre, claramente los ataques que se han ido procediendo en las zonas de la frontera rusa han sido de exploración, han sido grupos pequeños y desde luego no es claramente una invasión con tropas importantes que puedan entrar a arrebatar zonas fronterizas rusas para un intento de intercambio de territorios, ¿no? Estamos viendo que son tropas principalmente conformadas por extranjeros, o sea, antiguos soldados de élite que realizan labores de comando y son más bien actos un poco de propaganda, que provocan y favorecen esa desmoralización de la población civil rusa fronteriza y obliga desde luego a restaurar un poco la situación de la frontera llevando tropas, pero desde luego no una movilización, desde luego de decenas de miles de soldados que están situados en esa zona del Donés o en la zona ya de la parte de Gerson. Entonces, otra cuestión es lo que pueda realizarse a nivel propagandístico y ese tipo de ataques que desde luego a nivel de comunicación, los ataques por ejemplo con los drones pueden imposibilitar el traslado de refuerzos esencialmente de abastecimiento armamentístico que pueda necesitar el ejército ruso que está situado en las zonas desde luego del sureste ucraniano. En este entorno, ¿cuál es el papel? Estamos viendo cómo el Papa manda a Zupi a una parte de la negociación. China ha dicho que no ve camino ahora mismo para esa mesa de negociación. Nos estás comentando tú, José Luis, que esa fotografía viene sobre todo porque con la contraofensiva una de las dos partes va a quedar deteriorada. ¿Cuál es el futuro de una mesa de negociación de paz donde tenemos un ejemplo de hace prácticamente un siglo que fue el caldo de cultivo del futuro, que fue el tratado de París? ¿Podemos volver a revivir un entorno de tratado de París en el final de la Primera Guerra Mundial donde se quiera castigar a Rusia siendo el caldo de cultivo de algo peor? Hombre, existe esa tentación. Claramente, la violación de las fronteras de un Estado soberano, como ha sido un poco el caso ruso, olvidando todo el antecedente de la guerra desarrollada a nivel interno en Ucrania desde el 2014, sí que posibilita y favorece que se quiera dar un ejemplo de que ningún país que intente alterar las fronteras un poco del orden internacional tenga el antecedente de Rusia. Aunque tenemos el caso de la anexión del Sáhara por Marruecos y otros asuntos que desde luego no se han estimulado de la misma manera. Pero sí que en ese aspecto se intenta que Rusia sea un ejemplo y de una potencia, desde luego, abatida, en la cual ya no vuelva otra vez a resituarse como potencia a nivel internacional. La labor de Rusia es, por todo el contrario, intentar llegar a una negociación e intentar sostener que una parte de ese territorio que está bajo su control quede permanentemente ya integrado dentro de sus fronteras y, por tanto, poder vender como una victoria, bueno, pues un poco toda esta operación, ¿no?, con la inclusión de todo el pasillo terrestre hacia Crimea y de los 10 millones de ucranianos, podemos decir, de habla rusa, pues que estarían concentrados en esa zona, ¿no? Comenta ahora mismo también Rusia que la situación ahora mismo es alarmante, José Luis, en Zaporilla. No es la primera vez que lo escuchamos, hemos visto como lo desconectaban de la conexión eléctrica y lo ponían con generadores. Hemos visto que se perdía por parte de los combates esa entrada de electricidad en Zaporilla, pero ahora mismo Rusia está diciendo que las fuerzas armadas ucranianas esta mañana han hecho una incursión, un ataque mucho más fuerte que en anteriores ocasiones, que estos ataques están dejando a la estación, a la central nuclear de Zaporilla, en una situación, dicen en palabras textuales, es alarmante. En algunos puntos del frente, dice, grandes y organizados grupos de ataque ucranianos han roto las defensas rusas y hay combates demasiado cerca de la central de Zaporilla. Este es uno de los otros puntos que ya no escalar, sino centrar que la situación en la guerra de Ucrania se puede ir de las manos. Hombre, sí, no cabe duda de que el frente de Zaporilla era uno de los fundamentales, a través del cual siempre se ha anunciado que los ucranianos tendrían el gran interés de potenciar, desde luego, el ataque para provocar una ruptura entre el Donetsk y la zona de Ucrania y partir, desde luego, la zona ucraniana bajo control militar ruso en dos partes y llegar al ansiado Mar Negro por ese lado, a la antigua ciudad de Mariupol. La situación de la central nuclear, que es alarmante y a nadie le interesa, desde luego, que los ataques puedan provocar, desde luego, un accidente de tipo nuclear, siempre está incrementada también por la parte rusa, porque eso puede provocar una presión internacional para que los ucranianos, desde luego, abandonen esa zona y no intenten intensificar sus operaciones por ese lado. Y de esa manera pueden reducir, desde luego, las zonas en las cuales puedan provocar ese ataque los ucranianos, centrando, desde luego, gran parte de su defensa en unas zonas determinadas que les posibilitase el rechazo del ataque ucraniano, ¿no? Como puede ser la zona del Donetsk, que, desde luego, pues ahí ya es muy difícil a los rusos seguir avanzando, pero de la misma manera también a los ucranianos el poder recuperar un territorio que ya, con anterioridad, ha sido intensamente reforzado. Muchísimas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia y Pensamiento del CU. Buen día y buenos exámenes, que entiendo que ya no son clases. Sí, sí, no, ya estamos en plenas correcciones y vigilancia. Muchísimas gracias, José Luis. Buen día, buenas clases, buenos exámenes. 9 y 5...